Bueno, muchas gracias a todos por asistir a este evento y gracias por prestar atención a este contenido que traemos para ustedes en el día de hoy. Mi nombre es Johnny Jiménez, soy especialista de temas de Red Hat, ¿cierto? Para licencias online y hoy vamos a hablar un poquito de componentes de innovación, cómo puedo adaptar eso a mi negocio, cómo aprovecho de eso que ya está afuera, si no lo sepa, que ya se está utilizando y cómo tratar de establecer un roadmap a seguir para que mi negocio adapte estas nuevas mejoras y a la final, pues, mi organización se beneficie de varias formas. Empecemos con un ejemplo que quiero traer acá en temas de innovación y es un ejemplo de un caso que algunos han escuchado, es el caso de Kodak. Entonces, ¿qué pasa con Kodak? Fue una compañía líder en el tema de rollos fotográficos y todo este tema, de cámaras y demás, pero por no innovar pensaron que la tecnología digital no aplicaba mucho en ellos y en el 2012 quebraron. Solo que este año, curiosamente, por ahí Trump quiere invertir en ellos. Si ustedes son de Colombia, es algo similar a lo que está pasando en Avianca. Pero, en fin, y la acción por ahí subió y donde yo hubiera sabido hubiera invertido dinero allí. Hoy día estaría rico y viviendo en una isla. Pero bueno, continuemos. El marco de la innovación ha estado muy, 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 marcado, valga la redundancia, por tecnologías abiertas. ¿Por qué? Porque ahí es donde yo puedo resolver retos que antes no puedo en formas restrictivas o propietarias. Lo hemos visto de inteligencia artificial, seguridad adaptativa, machine learning, etcétera. Y no solamente en eso, sino también en la forma como se construyen aplicaciones. Hoy día tratamos de aprovechar la nube, adoptando nuevas metodologías de trabajo, empaquetando las aplicaciones de forma liviana o distinta para innovar y lograr ese objetivo. Sin duda alguna, una parte, digamos, esencial de todo esto y la base de toda esta innovación siempre va a ser el sistema operativo porque es un insumo prácticamente, es esa gasolina para mi data center, para mi centro de datos. ¿Qué pasa? En el mercado de la nube vemos que hoy día está inundado de servidores Linux. Y a la final, ¿esto qué viene siendo? Vienen siendo como fichas, varias componentes, elementos por separado, de diferentes sabores, colores, como lo vemos en pantalla, donde todas, yo no digo que son malas, no. Todas tienen sus ventajas y sus desventajas. ¿Pero qué pasa? Puede que esas piezas no sean lo mejor para mi negocio. Y ahí es donde entramos nosotros como reja. Con una oferta Linux empresarial hace más de 20, 25 años y queremos estandarizar todo el uso de Linux, sea en la nube, sea en Premise, sea donde esté tu cómputo, queremos estandarizarlo con un sistema operativo Linux empresarial. ¿Por qué? Y esto es algo que muchas veces me preguntan los clientes. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos con unos marcos abiertos, con filosofías no tan restrictivas como en otros vendors, donde puedes migrar tus cargas de trabajo. Si se te dañó el equipo en Premise, puedes levantar el plan backup en la nube, migrar la suscripción de un lado al otro, sin incurrir en costos ni demás, porque incluye el soporte, actualizaciones, versiones de hasta 10 años de vida. Eso tiene mucho que decir cuando día cajeros automáticos de banco siguen usando versiones de sistemas que ya hace muchos años dejaron de estar disponibles. Compatibilidad con aplicaciones desde bases de datos, monitoreo, etcétera. Con más de 5,000, 5,500 aplicaciones certificadas, soportadas, garantizadas para correr y con la integración no solo de Linux, porque Red Hat es más que Linux, sino con más cosas que vamos a hablar ahorita en estos minutos. Ahora, damos todo el esquema de seguridad suficiente para garantizar que esa innovación, que no pase lo que pasó con Kodak, sino adoptar toda esa innovación que por ahí está en el mercado, aprovechando cosas como Insights, que es un offering de valor agregado que está incluido cuando un cliente compra Red Hat Enterprise Linux, y puede tener a su beneficio todo un sistema de vulnerabilidades, de gestión sobre el inventario de los Linux Red Hat que tienes con nosotros, aplicar políticas, chequeos preventivos, evaluar parches de seguridad críticos sobre esos sistemas, en fin, todo lo que necesitas para que esas fichas, que antes eran de diversas colores, maneras y demás, sean estandarizadas y esto baje esos costos operativos que haga la vida más fácil. Porque creemos que cuando a nivel operativo yo tengo las situaciones del día a día más fáciles, más simplificadas, seguramente puedo ser más productivo y hasta puedo innovar. Y donde nos hemos especializado es en garantizar que nuestros sistemas funcionen igual, desde centros de datos físicos, si estamos virtualizando, hasta si tenemos nubes privadas, si estamos en nubes públicas o hasta nubes híbridas, y eso es algo de lo que ahorita a continuación quiero hablarles. ¿Qué hemos visto en el tema de nubes? Bueno, para hacer un contexto del tema de nubes, hoy día hay muchas iniciativas como lo mencionaba al inicio. Hoy nos estamos encontrando con este paradigma y es el de los autos autónomos, ¿cierto? Los vehículos autónomos. Hay varias limitantes para que esto sea más masificado y todos podamos tener uno de estos conduciendo en la calle, en nuestras calles, de nuestras ciudades en Latinoamérica. Y hay unos desafíos interesantes asociados a esto en el cómputo, ¿no? Fíjense, no sé si ustedes sabían, pero lo que se estima, lo que Intel, ellos estiman que un vehículo autónomo va a generar 4 teras, 4 teras de información cada día, cada vehículo, 4 teras. Eso es un volumen de información absurdo. Si pensamos en el cómputo asociado en ello, ¿cómo hago para conectarme, sacar información, tener los sistemas actualizados, los mapas actualizados, 4 teras de información, de sensores, de GPS, de radaras, cámaras, etcétera? Es un volumen de datos, digamos que bastante complejo de manejar y de manipular. Por otra parte, esto nos lleva a otra iniciativa y es el tema del Edge Computing. Algunos seguro ya lo han escuchado, que lo que busca es poner en estos dispositivos de borde toda la capa de cómputo, de control, de procesamiento de la información. Entonces, la idea es que un carro de estos, datos, para que sea masificado, él mismo no dependa de una nube ni de algo externo, sino que él mismo gestione esos datos. Porque imagínense transfiriendo 4 teras de datos a una nube. Creo que nos chocamos, tenemos algún accidente antes de que se actualice el mapa, etcétera. Entonces, esos son algunos retos que estamos viendo hoy en cómo se adapta el cómputo en este tema de nube que estamos viviendo. ¿Qué otra cosa estamos viendo? Hoy día, la adopción de todo lo que son las plataformas de contenedores ha ido aumentando cada vez más y más y más. Se dice que en 3 años, Gartner dice que en 3 años, de 10 empresas, 7 ya van a tener el tema de contenedores en producción. Y seguramente ustedes ya lo están presentando, sea que yo no soy el desarrollador, o sea que yo soy nuevo en el cargo, estoy en otra función. Pero todas las compañías de aquí a 3 años, la mayoría ya va a estar adoptando sus aplicaciones, las va a empaquetizar en estos sistemas de contenedores. ¿Por qué? Porque pues son más livianos, ¿no? Livianos lo suficiente como para correr sobre un carro de estos autónomos. ¿Por qué no? Esa es una realidad que hoy día nos estamos encontrando. Y ahora, el construir esas aplicaciones modernas y que de alguna manera procese todos esos datos, que interactúe, que agregue esa experiencia de usuario final. Hoy día estamos viendo que se basa en algunos, algunas buenas prácticas y sobre todo en un marco como el que nos plantea la Cloud Native Computing Foundation, como es el marco de las tecnologías Cloud Native, donde yo tengo todo un esquema de DevOps como metodología de desarrollo ágil, entrega continua de los cambios aplicaciones a producción sin tener tiempos de espera mientras consigo el servidor, lo aprovisiono. Recuerden, 4 teras. De aquí a que procese 4 teras y que compre un servidor desde Miami y lo importe a Latinoamérica, creo que pasan fácilmente unos meses. ¿Qué más nos dicen ellos? Las buenas prácticas de modernizar mis aplicaciones de monolitos, de cajas negras que no sabía cómo operar, irlas descomprimiendo en pedacitos muy pequeñitos que se mantengan por sí solos, garantizando una alta tolerancia a fallos de la aplicación. A eso le llamamos microservicios. ¿Ok? Y por otra parte, el tema de los contenedores. Porque, como vimos, es el formato más liviano sobre la cual los sistemas pueden hoy día correr sin generar tanto footprint ni instalaciones muy complejas y demás. Obviamente estas son mejores prácticas, son recomendaciones como lo hace DevOps. ¿Involucran muchas tecnologías? Claro. La idea es adaptarnos a la tecnología que ustedes actualmente y en la etapa que ustedes actualmente estén presentando. Y ahí es donde nosotros, como Red Hat, podemos habilitar ese desarrollo de esas cosas nuevas, esa nueva innovación, todo esto que yo quiero construir, estos cambios a mi negocio, nuevas aplicaciones, servicios, formas de interactuar con mis clientes, etcétera. Queremos hacerlo de una forma rápida, pero controlada y garantizando la calidad. Haciendo más automatizados los procesos para los desarrolladores, como la parte de TI. Y sobre todo en un marco continuo de seguridad. Porque yo no puedo ir por ahí vendiendo coches autónomos como estos. No puedo ir vendiendo coches autónomos si a la final me voy a estrellar. Si no están garantizados que van a funcionar, como con algunos accidentes que hemos visto de Uber en Estados Unidos. Han sido muy pocos, pero pues los hay. Entonces, ahí es donde nosotros con OpenShift, como una plataforma de contenedores de Kubernetes empresarial, podríamos ayudarles a innovar de una forma más rápida y segura. Adoptando todos estos buenos principios y habilitando estrategias como nube híbrida, por ejemplo. Donde para satisfacer esos volúmenes de demanda, seguramente con mi data center on-premise no puedo. O me sale muy costoso escalar y crecer, comprar racks, etcétera, mantenimiento, refrigeración y demás. Sino seguramente debo tomar cómputo de la nube. Pero una estrategia segura es adoptar la nube híbrida. Para que de esa forma yo no dependa de un solo vendor, sino pueda adaptar los que tenga, poniendo en medio esta plataforma que queremos posicionar y se llama OpenShift. Y de esa manera garantizar esa consistencia, esa experiencia de nube, sin depender de uno de los fabricantes. De los que me provee a mí el cómputo. Aprovechando ese cómputo on-premise, eso que ya tienes en la nube, etcétera, lo podemos aprovechar. Y sobre eso construir este tipo de innovaciones. Continuamos porque el tiempo sigue avanzando. ¿Qué otra cosa quería yo hablarles? Y es el tema de los datos. Hoy día hemos visto absurdamente que las compañías a nivel regional han querido hacer estrategias centradas en los datos. Cómo yo exploto los datos, cómo los comercializo, cómo intercambio, modifico, complemento, ¿cierto? Poblo ciertos sistemas con unos datos. Porque el problema no es tener datos. Tenemos datos. Nuestro problema es que capaz no los capturamos bien. No sabemos cómo disponibilizarlos a las otras aplicaciones. Capaz yo me estoy inventando una solución con datos que no tengo o no sabía que tengo. Y eso hace que nuevas innovaciones, cosas nuevas, ideas nuevas que yo tenga, no sean tan verídicas y no sean tan exactas. Y no tengan tanta relevancia al negocio. Por eso hemos visto que muchos clientes han tenido una clara estrategia definida en los datos. Cómo los manipulo, exploto, cómo los aprovecho con aplicaciones nuevas, cómo analizo en tiempo real situaciones como el clima, por ejemplo, que implique un problema a mi negocio. O, ¿por qué no? Cómo fidelizo a mis clientes con los datos que ya tengo. Entonces, ahí hay un paradigma interesante y es el tema de la estrategia centrada en los datos. Hablando de datos, encontré esta gráfica, me pareció muy interesante hace poco en una conferencia y nos habla de qué ocurre en un minuto para que se enteren un poco del tema del volumen de los datos. A nivel de aplicaciones que ustedes tienen ahí en su bolsillo, en su celular, en su smartphone. Fíjense que en un minuto, 500 horas de transmisión de streaming en YouTube, más de 300.000 historias en Instagram para los que usan TikTok, ¿no? Hoy día todo el mundo está feliz usando TikTok, más allá de las restricciones de Trump y todo este tema político. 2.700 instalaciones de TikTok. Imagínense qué tantos videos de ahí para allá consumimos. Tweets y nuevos usuarios en Twitter. ¿Cuántos millones de mensajes pasan por WhatsApp, cierto? Por Teams. Todo esto ocurre en un minuto. Entonces, eso digamos que respalda mi slide anterior y es de que debemos tener una estrategia fuerte en cómo exploto estos datos porque o los exploto y los aprovecho o voy a quedar en la ruina con tanto almacenamiento. ¿Qué almacenamiento va a aguantar estos volúmenes de tráfico de información? Entonces, una parte esencial de esta estrategia de datos centrados es el tema de las apps, como una forma en la que hoy yo puedo interactuar con aplicaciones, exponer datos de forma segura y controlada entre toda la cadena que haga parte de mi organización hasta mis usuarios finales, etc. Entonces, esa es una buena estrategia que se construyan tecnologías abiertas en base a APIs que se puedan consumir e interactuar con demás y nosotros obviamente aquí tenemos soluciones que les pueden ayudar con esos retos de integrar los datos, de aprovecharlos, de no hacer integraciones punto a punto sino tratar de aprovechar toda esta información, este flujo constante e inclusive llevar a estrategias de monetización de APIs a través de 3Sk, ¿no? Integración de los datos, etc. Todo distribuido sobre una plataforma como es el OpenShift, esa plataforma de contenedores que aprovecha esas mejores tecnologías, ahí lo podemos tener de una forma distribuida para que ustedes no pierdan velocidad y ganen toda esa innovación de forma segura y exploten esos datos. ¿Qué otra cosa interesante? Es interesante hemos visto el tema de la automatización de procesos. ¿Por qué? Porque parte de esa estrategia tal vez de modernización, de transformación digital, involucra en mis procesos. ¿Qué ocurre? Si yo como organización no tengo unos procesos definidos o si mis procesos son muy burocráticos, tardo un año en hacer algo que con una herramienta harían menos en pocos meses, ¿cierto? Eso hace que yo no sea tan productivo, que yo no sea tan exacto. Y muchas veces el problema de nosotros como seres humanos es que cometemos errores, todos cometemos errores. Pero esto a veces se ve ahí en los negocios. Los negocios a veces también sufren las consecuencias de nuestros errores. Por eso, fíjense, hace poco escuchábamos noticias de cómo se caían algunos servicios, cómo alguien bloqueó tal acceso y se dañaron algunos sistemas, aplicaciones que han dejado de funcionar, cables submarinos que también se han visto, digamos que truncados. Y todo esto es clave porque la modernización de esos procesos, la automatización, es una parte esencial de esta evolución. Que al final yo tenga una serie de robots o algún sistema que me ayuda a hacer lo mismo de una forma más ágil, más rápida y sin cometer errores. Administrada por yo, por una persona, digamos que detrás, encargada de este tema. ¿Qué otra cosa? Hemos visto mucho este tema del 5G, esta onda del 5G que hoy día está impactando tanto a los telcos y hoy día tienen una tarea impresionante por modernizar sus redes, sus sistemas, para tratar de responder a esa necesidad de nuevas tecnologías como en este caso el tema del 5G. que muchos aún dicen que tienen miedo, que da cáncer, que eso es dañino, pero la realidad es que son tecnologías que son menos dañinas que un horno a microondas. Entonces, creo que también es algo de lo que este año y en estos próximos años vamos a seguir hablando mucho y es cómo adapto mi negocio, mis redes, para ofrecer algo más. Y fíjense que eso lo hemos visto. Hoy día ya hasta las grandes compañías de telco están pensando en cómo ofrecer tecnologías de drones, las APIs, todo lo que tiene que ver con las redes, como un servicio, todo ese tema de seguridad adaptativa, esas soluciones de SD-WAN que aquí nosotros también en licencias online comercializamos y muchas otras cosas más. Por eso eso está tanto en auge, porque están buscando cómo darle algo agregado a los usuarios, aprovechando todos esos usuarios finales de base que tienen ellos, con tecnologías disruptivas, inteligencia artificial, blockchain, big data, telemedicina, publicidad, fintech, toda esta industria de las fintech y están buscando cómo monetizar esos servicios y demás. Así que aquí el mensaje es uno y es claro y es el tema de automatizar. Automatizar para que mi negocio pueda ser más productivo, para que mi gente, mis administradores, mis encargados, todo mi equipo, haga las cosas de una mejor manera, incluso con menos presupuesto, con menos tiempo, con menos recursos, con menos personal, que puedan siempre ser más. ¿Ok? Entonces, aquí es donde nosotros posicionamos soluciones como lo es Ansible Automation Platform, nuestro Insights, que viene incluido en el Linux de nosotros, hasta nuestra consola de Satellite para manejar muchos sistemas Linux como si fueran uno solo. Todo esto a la final lo que busca es tratar de que los esfuerzos operativos sean únicos, sin importar tu negocio donde está, si estoy en el tema del Edge Computing, si estoy en una nube pública, privada, servidores físicos, virtuales, etc. La automatización tiene que ir de extremo a extremo en mi negocio. Y lo interesante es que este tipo de tecnologías es homologado para trabajar casi que con cualquier cosa. Tienes bases de datos, dispositivos de red, proveedores de nube, sistemas operativos, tanto Red Hat como otros, Linux, Windows, todo eso hace parte de este tema de innovar, porque a la final son fichas diferentes, pero una herramienta en común las puede orquestar, administrar, aprovisionar y demás. Y se llama Ansible, en diferentes escenarios y casos de negocio que van desde la orquestación de toda esta infraestructura, los cambios, configuraciones, despliegues, aprovisionamientos, entrega continua, seguridad, compliance, en todo lo que vimos anteriormente. Y esa es una parte, creo que bastante fundamental, de este proceso de innovación, y de cómo yo modernizo mi negocio para que no me pase lo de CODA, que vimos al inicio, y que yo aproveche esas tecnologías para impulsar con una estrategia digital mi negocio y ser más relevante, más competitivo, adquirir mejores clientes, explorar clientes en nichos que tal vez mi empresa no hubiera explorado antes, los famosos spin-offs y demás. Así que hoy les quiero dejar esta corta reflexión y ya acá quiero terminar y culminar mi participación en este evento y es el ¿por qué no iniciamos? ¿Qué necesitamos para iniciar? ¿Fallar? Creo que muchos hemos, a través de fallar, hemos tratado de levantarnos y hemos descubierto grandes cosas a raíz de fallos y equivocaciones. Así que, sin duda alguna, creo que el próximo paso es, el próximo lunes o tan pronto como lo puedan hacer, hablar y directamente, digamos que indagar un poco si tengo esta estrategia de Cloud Journey, cómo está mi estrategia de Cloud Journey, esta migración a la nube, respecto de la innovación, qué tipo de tecnologías disruptivas apoyan a mi negocio a llegar en mercados que no tengo, ¿cierto? ¿Cómo estoy haciendo mis aplicaciones, esos servicios, aplicaciones? ¿Están aprovechando estas tecnologías de Cloud Native o están haciendo lo mismo de hace años? ¿Estamos haciendo lo mismo, copy-paste, lo mismo de hace años o estamos yendo un poco más allá? Para los próximos 30 días, sin duda alguna, una pieza clave de todo esto es el tema de DevOps y es mirar, bueno, cómo esa cultura de DevOps puede agilizar mis procesos, mi gente, o sea, la cultura de mi empresa y asimismo, qué tecnología es la adecuada para que esto tenga éxito. Ya tengo algunas aplicaciones en contenedores, ¿se acuerdan que les dije que en tres años de 10 empresas, siete, siete ya deben tener aplicaciones en contenedores? Y sin duda alguna, de aquí en adelante, el camino que se nos viene es eso, cómo yo promuevo el uso de este tipo de infraestructuras especiales para estos nuevos desafíos, cómo yo adapto e involucro la automatización en estos procesos, porque sin duda alguna, si quiero traer algo nuevo, tengo que empezar ordenando mi casa y ese ordenar la casa se hace sin duda alguna a través de la automatización y obviamente pensar en la seguridad y la resiliencia. Pensemos que los desafíos con los cuales hoy día nos encontramos son difíciles, el consumo de nuestras aplicaciones, servicios, se está haciendo incluso desde celulares, desde sistemas, dispositivos que antes no teníamos y hemos tenido que adaptarnos un poco a la mala, ¿no? El work from home y todas estas cosas las hemos hecho casi que sin prever, porque algunos nos ha cogido despistados, otros sí lo hicieron antes, pero muchos no lo contemplamos. La idea es que podamos contemplar este tipo de cosas para que de alguna manera mi negocio pueda innovar y adoptar precisamente alguna de estas innovaciones hoy día que muchos clientes ya están usando. Así que eso es todo por mi parte, muchas gracias por este tiempo, cualquier duda y tienen mis datos de contacto estaremos dispuestos para ayudarles. Muchas gracias.